Soy billetero, voy pregonando, traigo un billete para el millón Diez pesos vale, este cachito, un huerfanito tengo nomás Aquí está el premio, termina el trece, no lo desprecie, es para usted El billetero le da la suerte, comprelo niña, no lo piense más Lotería Nacional, aquí está el premio mayor, su billete para hoy La fortuna le daré, comprelo sin dilación, un cachito del millón No El último cachito es de la de hoy, el veinte mil trescientos trece, aquí está el de la suerte Es para la del millón de hoy, aquí está el de la suerte, veinte mil trescientos trece, le zumba al trece Llévelo usted señorita, ya verá como le toque el gordo Ah, de niña Ah, de niña Oye tú, chiquilín. ¿Qué uvas? ¿Qué quieres? Así serás bueno. Pegando a traición. ¿A qué se mete por mi terreno? Ya se lo advertí antes. Puede que fuera mi padre para pedirle permiso. Yo soy tu padre. Padre de más de cuatro. Bosco, no lo haces que se pinten. Así serán buenos, montoneros módrigos. Déjenlo. Vámonos. Caray. Aquí a veces ni las moscas se paran. ¿Pues qué te pasa, pues, comadre? Pues ya me ha de pasar lo mismo que a ti. Que hoy no he podido hacer venta. ¿Qué uvas, chiquilín? ¿Qué uvas, Lelouchi? ¿Qué uvas, Lelouchi? Que Vicente me dio ayer y me gané cinco pesos. No, yo solo pude vender tres morlacos. Ojalá que mi patrón no me suene. Nomás fíjate cómo me puso el hombro de la moqueteada que me dio ayer. Pobrecita de ti. Caray, güerita, por más lucha que le hago a esa lindura, no me hace caso. Pues ni creo que se lo haga. Mi comadre Lupita no es nadita resbalosa. En doce años que llevo de conocerla, a ningún hombre le echo jalón. ¿Por qué usted, que es tan riata, no me da una ayudadita con ella? Voy, voy. Usted está creyendo que soy su alcacelcer. No trato de ofenderla. Usted ya sabe que solo quiero ayudarlas. Buenas tardes, don Agustín. Caray, qué pena tengo con usted. Hoy solo puedo darle dos pesos a cuenta de lo que le debo. Ya nomás le debo dos. Mañana me da el recibo. No he venido a cobrarle, Lupita. Vine a saludarla y a invitarla al cine. Lo siento, de veras, pero no puedo aceptarlo. ¿Entonces mañana? Ni mañana ni nunca. Muchas gracias. Bueno, Lupita, pues ahí nos estamos viendo. Hasta mañana, güerita. Hasta mañana. Tú de al tiro la raspas, Lupe. ¿Qué te has creído? ¿Que todo el mundo te va a rogar? Eres una tonta. Tú debes hacerle caso a ese cobrador que está turulato por quererte. Prefiero pagarle hasta el último centavo. Válgame, santa cachucha. Pero qué cerca eres, mujer. Guardarle fidelidad a un hombre durante 12 años. A un hombre que de plano te abandonó con el chiquilín. No, comadre. Estoy segura que él nunca me abandonó. Tanto así que quisiera contarte una cosa que he llevado aquí, dentro de mi pecho, pese a que te conocí. Hace 12 años. Allá en mi pueblo. Mi madrina, doña Chona, era la única que estaba al tanto de los secretos de mi Pedro. Ya, de al tiro la muelas, Pedro. Van a dar las 7 y a las 9 te casas. Deja todo y anda corriendo a vestirte. Nomás termino esta caja para el neido de los Pérez. Ya nomás falta pintarla. Pa' todo hay tiempo. Al niñito de los Pérez lo entierran mañana. Pero tu novia no puede esperar. ¿Quién? Soy yo, Marcos. ¿Qué quiere usted, don Marcos? Quiero hablar contigo. ¿Tan temprano y en este día? Sí. Abre, aunque sea un momentito. Por Dios, don Marcos. Mire que me compromete. Mi madrina no tardará en llegar del velorio de los Pérez. Ábrete, digo. Necesito hablar contigo. Yo me encargaré de tu madrina. No te preocupes. Ábrete, digo. ¿Qué quiere usted? Váyase, don Marcos, váyase. Lupita. Por Dios, don Marcos. No ve que me voy a casar hoy. Y usted va a ser mi padrino. Por Dios, don Marcos. ¿Qué le echo yo para que me ofenda de esta manera? Vente conmigo a México. Yo puedo darte todo lo que quieras. Tu buena casa, vestidos, dinero, todo. Pero deja este cochino pueblo y a ese pobre tono. ¿Tú crees que he venido desde México dejando todos mis negocios nomás porque sí? No. Escúchame, Lupita. Te quiero y te lo he dicho siempre. ¡Lupi! ¡Ya estoy aquí! Sí, madrinita. Ya voy. Nomás me acabo de arreglar. Váyase, váyase. Por la puerta de atrás. Por aquí. Ábreme, pues, la puerta para que te ayude en algo que lleves de tarde. Jesús, me valga, muchacha. Todavía no te acabas de arreglar. Y yo tan desvelada que estoy con la muerte del niñito de los Pérez. Válgame, Dios. Ya están dando las ocho. Y a don Marcos no le gusta que lo hagan esperar. ¡Arriba, los novios! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, los novios! ¡Arriba! 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 Para un piecito menudo de la muchacha más linda, las alas de mi sombrero se tienden por la mañana. Como un tapete modesto de borreguito lanudo. Píselas, pues, doña Lupe. Píselas, pues, sin temor. Que se lo pide su cuate con meritito fervor. ¡Arriba! 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 ¡Gracias, Cresencio! Te felicito, Pedro. Muchas gracias, padrino. Virgencita campirana, mujercita de mis sueños. Escucha a la serenata que te canta aquí tu sueños. Te haré con mi corazón un altar aquí en mi pecho. Para adorarte por siempre, mujercita de mis sueños. Para adorarte por siempre, mujercita de mis sueños. De mi guitarra sonora oye la alegrera sueños. Que a cantarte me acompaña y a decirte que te quiero. Te arendo en esta canción, las estrellitas del cielo. La luna con su esplendor y mi cariño sincero. Me apena mucho, mujercita, es que hayas hecho tanto gasto. Y tú, mariquita, aquí tienes tu lazo matrimonial que nos prestaste para casarnos. Muchas gracias. No me lo devuelvas, Pedro. Quiero que lo guarden tú, mujercita, en señal del cariño que les tenemos mi viejo y yo. Y ojalá y les dé la suerte. Gracias. Muchas gracias. Que te canta aquí tu sueño, te haré con mi corazón un altar aquí en mi pecho. Para adorarte por siempre, mujercita de mis sueños. Para adorarte por siempre, mujercita de mis sueños. ¿Un cigarrito, Cercencio? No, gracias, don Marcos. De esos gringos no fumo. Se me hace que ni son de tabaco. Una vez los fumé, me enchilaron el gandate. Mira, mira. Pues qué delicado te me estás volviendo, mi buena lais. Son de los meros fismos de lo que traes. Hola, ¿qué te traes tú, pues? Yo protejo a la industria nacional, uno de los meros, meros, purititos huertos a lo macho. Una agraviante, don presidente, don Marcos. No te preocupes. Salud, muchachos. Salud. Ándele, don Marcos. Éntrele a las carnitas y a la salsa borracha. Ya déjense de tanto, wiri-wiri. Si no se les va a enfriar la comida. Salud. Salud. ¡Qué linda pareja se hace! Muy linda. Niéndolos hasta dan ganas de casarse. Lástima que a mí las chicas no me dan un salón. ¿Será porque a usted no se deja? ¿Usted no se acuerda de aquel guichito que dice que gallina vieja... ...que dice que gallina vieja... ...hace buen caldo? Sí, sí, doña Chona, ¿cómo no? Pero luego nos vemos, ¿eh? Bueno. ¿Me permites bailar con mi aijada? ¿Cómo no, padrino? No faltaba más. Gracias. ¿Qué es lo que pasa, mi Pedro? ¿No te vienes a echar un tequila con tus amigos? No lo echamos. Pásame la sal de gusanitos de maguey, por favor, y el limón, Chicho. Gracias. Yo también quiero brindar contigo, Pedrito. Salud. Salud. Pepe, vente conmigo a México. Todavía es tiempo. Tú sabes que si he ayudado a Pedro fue porque me lo pediste. Pero nunca pensé que te casarías con él. Y mucho menos que yo te iba a servir de padrino. Te quiero, ya lo sabes. Y me conoces. Soy capaz de armarte un escándalo. Está usted borracho. Lléveme a la mesa. Más vale que te vayas acostumbrando a ser mansita conmigo. Tu Pedro puede morirse de un mal golpe, una mala caída... ...o algo por el estilo. Si algo le pasa a mi Pedro... ¿Qué? Por Dios, que a usted lo mato. ¿Qué esperas, pues? ¿Oíste? Pues creo que sí. Ya son las dos de la madrugada. Pues sí. ¿Y a Rete tarde? Pues sí, a Rete tarde. Yo creo que ya es hora que nos acuestemos, ¿no? Ah, pues sí. Ya es hora. ¿Qué es Rete chulo huele tu pelo? Toda tú hueles a campo, a pino, a cedro. Bueno, ¿qué no se va a cambiar un chato a su vestido de novia? Ah, pues sí. Hay que cambiárselo, ¿verdad? Pero, pues... Pues, ¿y dónde? Ay, Merito. Está bueno. Usted nomás voltea las chatas para la ventana... y cuidadito con mirar hasta que yo le diga, ¿eh? La Bella y los heridos están en la mesita detrás del biombo. Por si quiere prender la luz. Ay, qué cruz tan fuerte me cargo. En el nombre sea de Dios. Ah, caray. Estoy oyendo ruidos. O realmente tocaron. No se espante, doña Chona. Soy yo, Marcos Aguirre. ¿Usted, don Marcos, a estas horas? Sí. Yo creíba que ya se vio usted a México. Porque, como dijo, que tenía que irse urgentemente... por sus negocios que tenía allá. Sí, pero... llegué tarde a la estación y se me fue el tren. Pues, me lleva el tren. ¿Y ahora qué quiere que yo le haga? Que me deje pasar un momentito... mientras que llegue el camión de Celaya. Pues, ¿qué va a decir la gente del pueblo si se entera? Nada. Solo que se lo vaya a contar a usted. Ay, don Marcos, pues, qué mal me conoces, ¿eh? Enseguidita le abro. Ándale, pues. Y ya verás que R.T.B. nos va a ir. Formaremos una gran familia. Dios mediante, voy a ganar harta lana. Don Marcos Aguirre me va a habilitar con toda la madera que sea necesaria... para los primeros muebles que voy a hacer. Solo un hombre tan bueno como él. Podría haberme ayudado tanto. Mira que venir desde México solamente para casarnos... y ser nuestro padrino. Cuanto se lo agradezco. ¿Qué te pasa, Lupita? Dije algo que te ofendiera. No. Pues, ¿entonces qué, mi chata? A mí se me hace que tú no me quieres lo suficiente. Claro que te quiero, Pedro. Mucho. Con toda mi alma. Con toda mi alma. ¿De quién es ese niño? ¿De quién es ese niño? Es mi hijo. ¿Tu hijo? Sí. Ese niño es mi hijo. ¿Por qué no me dijiste antes que habías sido casado? Yo nunca he sido casado, Lupita. Te lo juro. No jures, Pedro. Ya, pa' qué. Ahorita junto mis trapos y me voy. Tú no lo puedes decir, Lupita. Yo no te dejaré. No te dejaré. Óyeme, te digo. Si no te lo dije antes, fue por miedo que no quisieras casarte conmigo. Suéltame, suéltame, te digo. Yo a ti no puedo quererte ya. Mentiras. Puras mentiras. Tú me quieres como yo a ti. No, Pedro. A ti no puedo quererte. Me engañaste con otra mujer y me has hecho mucho daño. Aquí, dentro del corazón. Yo no te he engañado, Lupita. Malabra. Entonces, la madre de ese niño... Murió cuando él nació. No me estarás echando mentiras. No tengo por qué echárteles, muchacha. Yo a ti te quiero mucho. ¿Y a ella? ¿La querías? ¿Cómo la iba a querer? Si apenas la conocí. Una noche, mucho antes de que fueras mi novia, unos amigos de Salamanca nos invitaron a Milla Crescencio para que fuéramos a una fiesta. A una ranchería de por ahí. Hubo mucha jarana, mucho baile, harto pulque y mezcal. Con tanta bebida se me fue la cabeza. Y no la volví a ver por mucho tiempo. Pero una tarde, vino una viejita que vivía con ella. A decirme que la muchacha estaba muy malita. Y que quería hablar conmigo. La fui a ver. Me la encontré muriéndose. Tenía al niño muy junto a ella. Cuando me vio. Con el último resuello solo alcanzó a decirme. Este es tu hijo. ¿Y tú se lo creítes? Pues cómo no se lo iba a creer. Si se estaba muriendo. Y no hay nadie en el mundo que eche mentiras en un momento así. Dios sabe cómo hace las cosas. Pobrecito. Debe tener mucha hambre. No te preocupes. Yo creo que la viejita que me lo cuida le ha de haber traído su alimento. ¡Muy bienvenido! ¡Aquí, traigan agua, muchachos! ¡Mucha tierra! ¡Quemazón! ¡Más agua! ¡Más agua! ¡Arena! ¡Las palas! ¡Las palas! ¡Las palas adentro se queman! ¡Loto, muchachos! ¡Ayúdenme, muchachos! ¡Ayúdenme! ¡Vamos! ¡Ayúdenme, muchachos! ¡Ayúdenme, muchachos! ¡Lupita! ¡Lupita! ¡Las palas! ¡Las palas, muchachos! ¡Las palas! ¡Las palas! ¡Y Pedro! ¡Voy por Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Las palas adentro se los va a caer el techo! ¡Pedro! ¡Las palas adentro! ¡Las palas! ¡Las palas! ¡Las palas! ¡Las palas! ¡Bueno, Dios! ¿Qué pasó? Horas más tarde, mi Pedro y Cresencio fueron a ver si algo se había salvado. Pero como maldición no nos quedó ni una sola herramienta... ...pa' que Pedro pudiera seguir luchando en el pueblo. Nos quedamos sin dinero. Era para el niño de los Pérez. Se los iba a regalar. Pobre gente. No te chicopales, manito. Cuando el señor cura supo lo de la quemazón, les mando regalar uno. Para que lo puedan sepultar hoy mismo. A ese tal por cual no debes pedirle nada. Es un ruin. Ruín es poco. Es un malvado, un malora, un ladrón. Anoche me virló los ahorros de mi pulquería. 830 pesos que tenía yo guardados debajo del colchón. ¿Qué? ¿Que don Marcos le robó a usted 830 pesos anoche? Sí, pues. No, sea usted habladora. Lo que pasa es que andaba usted jalada. ¿Qué jalada ni qué jalada? Pues vaya, por unos cuantos tragos que me tomé me estás ofendiendo. Yo no quiero ofender a nadie. ¿Pero que no se ha dado cuenta lo bueno que ha sido con nosotros? Además, ¿cómo iba a saber mi padrino? ¿Dónde tenía usted guardado su dinero? Pues porque yo de bruta se lo conté. Me había prometido trabajármelo a rédito en México. Ya lo oítes, manito. No cabe duda que ese maldito te quemó la carpintería. Y creo que aquí traigo las pruebas. ¿Qué pruebas? Estas, tarugo. Esas no son pruebas. A lo mejor cualquiera de las tiró ahí no vas para echarle la culpa. Porque todos le tienen envidia. Ellos tienen razón. Ese Marcos no es tu amigo. Es hombre malo y traidor. No rajes tú también de él. Ni el remedio, Pedro. Tengo que contártelo todo, man. Que te enojes para siempre. Anoche cuando bailaba conmigo, me dijo que algo muy malo te pasaría si no me huyera con él. Y yo le dije, si algo malo le pasa a mi Pedro, le juro que a usted lo mato. Y luego me contestó, yo tengo mucho dinero para comprarte lo que quieras. Y luego siguió diciendo que... que tú eras un carpintero. Un carpintero muy probe, que no podías darme nada. Pero yo, Ancina, te quiero. Probe, sin nada. No lea aunque que tengamos que vivir en el jacal más humilde. No lea aunque que tengamos que comer hierbas del campo. Luchando juntitos. Seremos felices los tres. El niño. Tú y yo. He estado ciego. Perdónenme. Es un tarugo, pero ese traidor me lo quebro. No, Pedro, por Dios, no vayas a hacer una tontera. Tú eres mi mujer. Y ese desgraciado te ha ofendido teniendo toda mi confianza. Pero no se preocupe, muchachita. Que dentro de tres días regreso. Los tres días pasaron. Y mi Pedro no volvió. Dos meses después, mi madrina, doña Chona, cayó en cama con una dolencia del corazón. Y al poquito tiempo murió. La pobre de mi madrina no dejó dinero ni para su entierro. Pero Mariquita y Melquiades me ayudaron a sepultarla. Al mes de estar viviendo con ellos, se fueron para Nayarit. Melquiades perdió su cosecha y tuvo que vender su rancho. Y Crescencio, Pánfilo y Nabor, que trabajaban con él, creó que para la laguna la pizca de algodón. Y a ti, comadre. No sé cómo pagarte todos los favores que me has hecho. A mí no me debes nada. Yo soy tu amiga. Y realmente, ¿crees tú que el mentado Pedro viva todavía? Solo Dios lo sabe. Ya ves que lo hemos buscado por todas partes sin hallarlo. La suidad es tan grande. Aquí tiene su comisión, doña Quirita. Diez, veinte y veinticinco. Muchas gracias, don Vicente. Y hasta mañana. Hasta mañana. Mira nomás que manos tan re que sucias, hombre. Qué sucias ni qué ojo de hacha. Son las sombras de la tarde. Y Cortón, ya no me la hagas de tanto barullo. Caifás con mi cómica estoy deprisa. Cinco, quince, treinta y cinco y dos, treinta y siete. Esta semana lo hiciste mejor que los otros billeteros. Oh, nomás vi que uno quede esa bufeta. Ay. Ay. ¿Qué tienes, Chente? Otra vez este condenado piquete. Pues claro. Con tanto piquete que te echas, ¿dónde te va a llevar la calaca? Mira nomás qué pálido te has puesto. No te preocupes, manito. No es nada. Ya se me está pasando. Antes de irme a mi casa, voy a ver a la viuda Sánchez para entregarle cuentas. Bueno, ahí nos estamos viendo, mano. Estas son las pichas que me entregó la policía de Puebla. Marcos Aguirre Torres, alias El Zopilote. Marcos Torres López, Manuel Torres Aguirre, taur, embaucador, contrabandista. Tuvo ingreso en la penitenciaría de Puebla por fraude a una viuda adinerada. ¿Está usted seguro, agente Bravo, de que este hombre es el mismo que busca el Banco Continental de Laredo? Sí, jefe. Y creo que esta vez estoy sobre una pista segura. Menudo santito. Sígale usted los pasos. Y mientras más pronto me lo ponga en la sombra, es mejor. Muy bien, jefe. Buenas tardes, preciosa. ¿Qué tal, Vicente? ¿Está la patrona? Sí, te está esperando. Estás muy pálido. ¿Qué te pasa? Hace un rato me dio un cólico. Pero ya se me quitó. Ay, qué bueno. Voy a llamarle. Gracias. Gracias. Diablo de mocoso, qué susto me has dado. Ya te he dicho que respetes a tu madrina. Mire, mire. ¿A poco tienes los moños puestos? Ya no se haga la remolón y deme mi beso. Sin vergüenza. Por ser buena contigo te me cargas. Mira, jefecita. Esta semana me fue rete bien. Así me gusta que seas. Un hombrecito serio y trabajador. Pues, ¿a poco crees que voy a ser tan pachuco como el novio de mi madrina? Estupendo, Vicente. Esta semana el negocio estuvo de perilla. Francamente, no sé qué haría sin ti. Tú eres el mejor de todos los comisionistas que he tenido. Muchas gracias, señora. Es usted muy amable. Hasta mañana. Hasta mañana. Y cuídate, ¿eh? Debes atenderte de esos cólicos. Sí, señora. Mucho gusto en verle por aquí, señor Rabo. El gusto es mío, señora. Lo esperaba, don Silvano. ¿Los cigarrillos de siempre? Sí, por favor. ¿Y cerillos? ¿Los cerillos para qué, mi reina? Mañana lo espero. Bueno. ¿Quieres tu cerveza? Gracias. ¿No vas a beber conmigo? Sí, Manuel. Pero antes... Salud. Salud. Sabes, mi Manuel, me gustas por discreto. Y tú a mí por buena y cariñosa. Mañana cuando vaya al banco, te completaré lo que te prometí, mi lindo. No, Rosita. Ya es demasiado lo que has hecho por mí. No quiero... No quiero molestarte más. Claro que tú sabes que mi negocio se está nivelando rápidamente y pronto podré pagarte lo que te debo. Pero... Ya lo sé. Por eso quiero que agregues esto más a lo otro, mi amor. Anda, tómalo, corazón. Y no se hable más de esto. Bueno, Palomita. Si tú te empeñas... Y entonces se murió. Eres un hacha para eso del amor, sopilote. Y como buen sopilote, volando, volando, picas. Salud. Salud, muchachos. Salud, salud, salud. Y me siguió así. ¿Qué hubo, Pedro? ¿Qué haces en México, hombre? Yo te hacía en el pueblo gozando de tu luna de miel. ¡Tiempo! ¡Dévenselos a todos! ¡Dévenselos a todos! De pronto los agredió, señor comisario. Este hombre constituye un gran peligro para la sociedad. ¿Y en qué país vivimos? ¿Ya no tenemos garantías? Un poco más y me mata lejosamente. Un momento, señor. Todos han hablado menos él. ¿Cómo se llama? Le he preguntado cómo se llama. ¿Por qué no quiere decirme su nombre? Es inútil, señor comisario. No se agarra usted nada en claro. En cambio, yo soy persona conocida. Aquí tiene usted mi tarjeta. Sí, señor comisario. Don Marcos Aguirre es persona formal y conocida. Hace años que es cliente de mi establecimiento. Yo soy el propietario de la cantina donde este bárbaro armó el escándalo. ¿Lo conoce usted? Jamás lo he visto en mi vida. Pásenlo a la sección médica. Todos quedan detenidos. ¿De qué? ¿Por qué? Si acabó relajo fue él. ¿Cómo se siente, amigo? Parece que ha perdido la memoria. ¿Cómo se siente? No hay nada más que hacer, pero no hay nada más que hacer. Está libre. Puede irse. ¿Qué le pasa, amigo? No, nada. Nada. Necesito tomar algo caliente. ¿Y por qué lo detuvieron? No sé. ¿Cómo se llama? No sé. Continuamos con Matiné de Película. ¿Qué es mío? Ya recuerdo. Quemaron mi carpintería. El pueblo. Lupe. Mi hijo. Me pegaron en la cantina. Por culpa de ese Marcos Aguirre fui a dar al bote. Ese es el culpable de toda mi desgracia. Donde lo encuentre, lo mato. ¿Quieres volver otra vez a la cárcel? No, señor. Dios no quiere. Entonces no seas tonto. Vuélvete al pueblo con tu mujer y tu hijo. Eso es lo que yo quisiera. Volver al pueblo con mi mujer y con mi hijo. Pero ¿cómo? Si usted pudiera prestarme algún dinero. ¿Prestarte? ¿Yo? ¿Y por qué? Porque tengo que regresar al pueblo. ¿Y cómo podrás devolvérmelo? Con esto. Cuando era chamaco me lo dio el señor cura. Me dijo que era de mi jadecita. A la que nunca conocí. Guárdalo. Tom. Yo sé que cuando puedas me lo devolverás. Y si alguna vez regresas a México y necesitas trabajo, búscame en la jefatura de policía. Tal vez yo pueda ayudarte. Altyazen. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Falme, San Cipriano! ¡Por poco le rompe la mullera al niño! ¡Está borracha! ¡No! ¡No está borracha! ¡Lo que pasa es que tiene hambre! ¡Ayúdenme a levantarla! ¡Socrete! ¡Gracias! 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 ¿Qué se le ofrece, jovencito? ¡Duyendo de los ladrones! ¡Del mosco y su pandilla que me quieren sonar! ¿Qué se me hace que tú le robaste estos billetes? ¡No, señor! ¡No tengo por qué echarle mentiras! ¡Estos billetes son míos! ¡Palabra! ¡Trabajo frente al Prado! ¡Soy billetero! Aunque eres billetero, ¿eh? ¡Sí, señor! ¿Entonces por qué le huyes al mosco ese y a su pandilla? ¡Porque son una punta de malhoras! Y como ellos también son billeteros, pues tratan de espantarme por donde quiera que me encuentran. Bueno, voy a salir contigo para que te dejen en paz. ¡No, señor! ¡No se moleste! ¡No tengo miedo! ¡Guarra! ¡Ah, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Otra vez? He pensado que siempre no me voy. Tengo tiempo todavía. Bueno, pásale. Lo tengo que hacer. Siéntate. ¿Qué a usted no le gustaría ser rico? ¿Cómo no? Si tuviera dinero, me echaría a buscar por todos lados a los seres queridos que perdí. Y también me compraría un buen taller de carpintería. Pues entonces, razón de más. Fíjese bien, señor. Con este pedacito que solo vale un peso, se puede sacar diez mil. Imagínese cuántas tablas tiene que clavar todos los días y por cuántos años para poder juntar ese dinero. A lo mejor le crecen las barbas hasta la rodilla y ni así junta la lana. ¡Ay, hijo! ¡El mosco! ¿Quién? Soy yo, Silvano. Hola, Perno. ¿Cómo te va? Bien, pásale. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Qué simpático, chamaco. Sí, es muy simpático. ¿Es tu amigo? Sí, te lo presento, Silvano. Me dicen Chiquilín. Mucho gusto en conocerlo, señor. El gusto es mío, Chiquilín. ¿Qué? ¿Eres billetero? Sí. Y de los veros buenos. Ya me estaba vendiendo un billete. Trabaja frente al Prado. Mire, señor don Silvano. Cómpremelo. Capicúa. 22022. El de la meditita suerte. No, gracias, Chiquilín. Yo ya tengo mi pedacito para este sorteo. Usted es agente de la poli. Sí, Chiquilín. Para lo que guste es mandar. Tengo que ver a mi jefecita ahí en su negocio. En la lagunilla. Antes de que se haga más tarde. Que no hay otra salida. Sí, Chiquilín. Vente por acá. Eso es que un gran cuatazo. Fíjate, mamacita, que acabo de encontrarme un nuevo amigo. Ya sabes que no quiero que te juntes con desconocidos. Pero este señor no es un desconocido. Es un hombre muy bueno y simpático. No quiero oír hablar nada de los hombres. Anda, lávate las manos y siéntate que se ve enfriar la cena. ¡Volando, jefecita! Tú jugás toda la noche, señor. Tú debes casa más de cuatro mil pesos. Mejor de pueblo va a sueter. Cállate, condenado. Cada vez que abres la boca, me haces perder. Lo que pasa es que ustedes son una bola de cochinos tramposos. Señor Zopilote. Tú no que le molí. Tú sé buena gente. ¿Verdad? No, 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 no. Número aquí. Vamos, señor. Señor Zopilote, no olvidate del dinero. Despedimos durante la noche. Tú tenés buena memoria. ¿Verdad? Un momentito, por favor, señor. Ahora tú podés salir, señor Zupillote. Estos billetes son para el sorteo de los tres millones. Hay que venderlos pronto porque entre dos semanas se hace el sorteo. ¡Ay! Ahora sí que me torcí. ¿Qué le pasa, don Vicente? Pues, ¿qué ha de ser? ¡Es el piquete! Pronto. Llamen por teléfono a la ambulancia del seguro. Esta es mi credencial. ¡Ándale! ¡Vamos! ¡Caray! ¡Pobre gente! ¡Qué mala pata! Y en vísperas de sorteo. ¡Pues sí! ¡Para los tres millones! Mire, jefe. El pedacito sólo vale 25 pesos. ¿No más? ¡Ah, qué chiquilín! ¿Pues qué crees que soy millonario? ¡Caray! Y yo que le tenía reservado el 17705 a un amigo tan bueno como es usted, hombre. Bueno, pero para que veas que soy buen cuate, te invito mañana a eso porque pega a la feria. ¿De veras? ¡Alma, ¿qué se me hizo? Espero a las 10 en mi casa. ¿Cómo? ¿Pues qué no vive aquí usted en este palacete? No, hombre. Aquí no más trabajo. Yo vivo ahí en el callejón del Torito número 15. Altos 2. Ahí por el barrio de Tepisto. A ver. ¿Qué números bonitos tienes, criatura? Todos son bonitos, señora. Fíjese bien. Este termina en 13, que es el de la suerte. Este otro es combinación de 9. 3 y 3 son 6 y 3, 9. Muy bonita combinación. Sí, muy bonita combinación. Pero este número no tiene rival. Fíjese bien. Es el 17705. Y como tienen las combinaciones del 7 con el 5... También es el de la buena suerte. Total. Toditos sus billetes son de la buena suerte. ¿Verdad, mi alma? Sí, señora. Toditos. Pues entonces, hijito, dame el 17705 que no tiene rival. Toma. Muchas gracias. Brujas a mí. No, señor. No sé qué voy a hacer sin Vicente. Es difícil encontrar un hombre de confianza como él... para que tome su lugar mientras esté enfermo. ¿En quién podría yo confiar? ¿En quién, Dios mío? ¿En quién? Ilumíname, señor. Pues en ti, vidita. Mi pichoncito. Mi amor. Tú sabes que no me siento bien, mi vida. Y que el sol me hace mucho daño a los ojos. Lo sé, mi rey. Entonces, ¿por qué quieres que salga a la calle? Para que me ayudes. ¿Podrías ponerte tus gafas negras contra el sol? No. Ahorita mismo te mando para el otro barrio condenado. ¡Ay, ay! ¡Quítenle la lana, muchachos! Aguadlo, cuico. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para devolver el dinero que te han robado? Bonito hijo, me ha dado Dios. ¡Desconsiderado, desobediente! Mira nomás, siempre peleando. A ver, mire qué hocicote le han puesto. Ahorita mismo te metes en la cama y en castigo no te voy a dar de cenar. ¡Ay, ay, no! ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! Ándale. ¡Sinvergúenza! ¡Navola! щirler ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dos! ¡Gracias! ¡Dos, mamá, me siento que me muero! ¡Me duele! ¿Qué te has puesto por amar de tragot? ¡Pues yo casi me comí! ¡A lo mejor me mandaron a envenenar mis enemigos! ¡Abra la bocota y traguese esto para que se mueran! No se va a arrepentir, señor Este huerfanito es el último que me queda Diecisiete mil setecientos cinco El de la mera suerte Mira Hoy gran lucha de relevos Sujicito, Bobby Bonales, el Tazán López El Cabernario ¿Qué hubo? Vamos a las luchas ¡Juega! ¿Pero con qué dinero? Aquí tengo treinta y cinco pesos De un trabajo que entregué Ahora sí que está usted rico Bueno, entonces me esperas a las seis y cuarto Frente al Prado Para irnos a echar unos tacos antes de las luchas ¿Y qué? ¿Ya vendiste todos los billetes? Todos menos este que guardé para usted Veinticinco del billete Y diez pesos para los tacos y las luchas ¡Juega! Ya que chiquilí, no se puede contigo Aquí tiene, don Manuel Son doscientos pesos Y con esto estamos a mano ¿Estás seguro que estamos a mano? Sí, patrón Ya vendí todos mis billetes Y estos veinticinco pesos Son el último cachito que me quedaba Fracción Fracción diecisiete de número diecisiete mil setecientos cinco Que le vendí un amigo mío ¡Qué rete buena gente! Bueno, ahí nos vemos No hay derecho a que me diga esas cosas, hombre Vamos a ver cómo se arregla todo ¡Cresencio! ¡Pero! ¿Qué me cuentas de Lupita? No lo he vuelto a ver desde que he salido del pueblo Parece que se la tragó la tierra No la arruines Eso sí que está de la chicharra Anda, ven, te invitamos a tomar la copa para que nos cuentes todito Vamos ¿Cómo me gustaría tener una muñecota como esa? Vámonos Esa muñecota es solo para millonarios Tú siquiera tienes quien te invite a alguna parte Pero yo no tengo Ni siquiera al cine Te prometo, Luchi Que desde hoy voy a juntar cinco centavos todos los días Para poder llevarte pronto al cine Ay, sí, te lo prometo Voy a juntar cinco centavos todos los días Para llevarte pronto al cine ¿Verdad, Luchi? Sí, chiquilín Para lo de los tres millones Para lo de los tres millones No porque ese moscon te haya pegado en analices el otro día Le vas a tener miedo ¿Verdad, chiquilín? ¡Claro que no! ¡Esos montoneros son puros gachos! ¡El gacho lo serás tú! ¡Lo que quieras con el mesco conmigo! Tú, cortina, chata Te van a tirar las muelas Agua en la poli ¡Ah, chihuahua! Se durmió ¿Es usted el patrón del chiquilín? Sí ¿Qué quiere? Perdón 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 a 1.113, 1.113 500 pesos, 500 pesos 1.121, 1.121 500 pesos, 500 pesos 17.705, 17.705 3 millones de pesos, 3 millones de pesos Ese número lo vendió mi externo Sí señora, fue chiquilín y el último cachito lo vendió a un amigo suyo Así le dijo a don Manuel Entonces, ¿por qué no me lo liquidó don Manuel? ¿Quién sabe? Voy a buscarlo inmediatamente Qué bruto, qué trancazo te dieron Sí mano, pero lo que más me revuelve el pecho Es que me lo encuentro después de 12 años Me pega y se pela Te aseguro que ese desgraciado no me lo vuelvo a encontrar Olvídate Mañana llegan los muchachos de Estados Unidos y la celebramos a todo mecate ¿Dónde has estado? Me empertó un amigo Te esperé aquí hasta el último momento antes del sorteo ¿Qué no pensaste que si no devuelvo los billetes no vendidos antes de las 7 de la noche ¿A fuerza tengo que pagar a la lotería? Estás muy enojada Palomita Sí, muy enojada Por tu culpa he tenido que pagar 1800 pesos Friolera Y uno de los billetes que está en tu poder El 17705 Salió premiado con el gordo de los 3 millones ¿Premiado con los 3 millones? Sí, no sabías No 3 millones de pesos Sí, patrón Ya vendí todos mis billetes Y estos 25 pesos son de la venta del último cachito que me quedaba Fracción 17 del número 17705 Que le vendí a un amigo mío, que es de buena gente 3 millones de pesos No te quedes ahí como una estatua Dime, ¿por dónde vendiste el billete 17705? No sé, no he tenido tiempo de poner mi libreta en orden Mientes, tú tienes ese billete Y ahora que sabes que ha salido premiado, tratas de robármelo Te digo que no lo tengo Pues si no lo tienes, tú eres el responsable Y debe recogerlo a quien lo tenga Antes que la lista de los números premiados salga en los periódicos Ah, qué chistosa Quieres que te entreguen el billete premiado para después clavarte el dinero ¿Y qué es lo que te hace pensar que eres tú el que tienes derecho a quedarse con él? Esto ¿Cómo? Me dijo que pasaría por mí a las seis y cuarto para llevarme a las luchas Pero me falló No tiene palabra Me falló Otro día más, comadre Quiera Dios y nos pinte bien, güerita ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Madrinita! ¡Vendí al gordo! ¡Miren! ¡Fuel 17705! ¿Y a quién se lo bendites? Pues, a una viejita A otro viejito A una chamacona repesuavena con su arroz con leche Y a uno que creí que era mi amigo No me dirás que fue a tu amigote ¿Aquel que te llevó a la feria de Chapultepec? Sí, a él Pero ya no es mi amigote Me falló Levántate, flojo Ahí tienes cigarros por si quieres fumar Y el periódico, patetilútes Mientras voy a hacer un poco de café Ya estuvo suave, hermano Levántate ¡Le pegué, hermano! ¿A quién le pegaste? Al gordo ¿A cuál gordo? ¡A de la lotería, hombre! Mira, yo tengo el 17705 ¡Qué bárbaro! ¡Tres millones de pesos! Ya eres todo un potentado, hermano Y man que el gobierno te cobre los impuestos Te queda toda una fortuna Sí, Cesencio Toda una fortuna Bueno, ahora vayan ustedes por los muchachos a la estación Y de regreso se traen harto tequila Para celebrar también su llegada ¡Ay, me canso, canso! ¿Cómo le va, don Manuel? ¿Por qué se trae, don Manuel? ¿Está usted bromeando? ¿Dónde está el vigésimo diecisiete del billete premiado? ¡Oh, lo vendí! Y acuérdese que ayer a la tarde se lo liquide junto con los demás billetes A mí no me has liquidado nada, descarado Te quedaste con él, grandísimo, sinvergüenza ¡No, señor! ¡Se lo liquide! ¡Caray! ¡Qué rete suave se siente abrazar un cuate que se ha vuelto millonario! Oye, déjame ver otra vez tu cachito de billete ¿Cómo no, man? Ya, ya, dejamos ahí, ¿no? Bueno, déjame que yo lo toque No, ahora me toca a mí ¡Ja, ja! Para que ninguno se siente todo lo puedan de a ver, lo voy a grabar por aquí Y se quedó con todo mi dinero y el billete que salió premiado con los tres millones ¿Entonces usted cree que efectivamente lo tiene su amigo? No sé De la noche lo negaba Pero aquí en mi libreta Vicente me dejó apuntado que se me había dado un billeterito que le dicen chiquilín ¿Conozco a ese billeterito? Trabaja en las afueras del Hotel del Prado Yo creo que él puede hacer luz en este asunto Acompáñenme, señor ¡Conozco a ese billet! ¡Vamos! ¡Vamos a seguirle! ¡Vamos! ¡Vámonos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Qué lástima de nuestro chameleza, que le haya acabado de llegar! ¡Con lo contento que estábamos! ¡Eres chulo en México y su libertad! ¡Y mi guaralaya, porque esta es la tierra de Dios! Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y se agila... ¡Un momento! ¡Déjame un salito! ¡Morami! ¡Mito! ¡Mitri! ¿Me permite su lumbre, señor? Muchas gracias. ¡Eh, muchachos! ¡No me dejen! ¡Espérenme! ¡Me voy a perder! ¡No! 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 No, 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 no. ¿Acompañarme, señor? ¿Acompañarlo? Sí, para hacer las averiguaciones del caso. Ay, Dios. Bueno, voy por mi rebozo. Güerita, le encargo mi puesto. Sí, comadre. Ay, Dios santo. ¿Qué habrá hecho, chiquilín? No, no, no. Híjole, pues de veras es el de los tres millones. Qué bueno que lo encontrates. Ay, me duele mucho la panza. Tú siempre buscándole tres pies al gato. ¿Qué no sabes que las agruras y las aisideces le vienen a uno por no tragar a tiempo? Pero si no tengo hambre, madrenita. Tú cállate. Te voy a hacer un... Guárdate. ¿Y por qué has armado todo este relajo? Pues la verdad ni yo mismo lo sé. Pero lo único que puedo decirle, y no le miento, madrenita, es que el cachito del billete cayó a mis pies. ¿Qué es eso de que cayó a tus pies? Y a mí la gente sin palabras me chorra. No quiero volver a ver. Gracias por ver el video. 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 ¡Me han robado mi billete! ¿Dónde está mi billete? ¡Mi billete! ¡Mi billete! ¡Me han robado mi billete! ¡Mi billete! ¡Mi billete! ¡Mi billete! ¡Mi billete! ¡Mi billete! ¡Vamos! Te robaste mi billete. ¡Vamos! 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 Señor agente, no se ofenda usted, pero a mí todos estos líos con la policía me dan mucho miedo. ¿Lo puedo esperar aquí? Sí. Espere. Aunque pensándolo bien, no. Regrésese al mercado. Si la necesito, ya la buscaré. Muchas gracias, señor. Ya sabe dónde encontrarme para lo que guste mandar. ¿Qué pasó? ¿Encontraste tu billete, chiquilín? No, señora. El doctor de todo es que no era mío. Sea por Dios. Tengo que encontrarlo. Tengo que encontrarlo. Aquí tienes, señora. ¡Mi billete! ¡Ya encontré mi billete! Gracias, madre mía. Gracias. Gracias por haberme oído. Qué bueno que le encontraste, chiquilín. Bueno, él es mi diólogo. Don Silvano. ¿Dónde está mi amigo? Me dijeron que estaba aquí en la Cruz Roja. Ya le encontré su billete. Creo que hemos logrado salvarle la vida. La preparación ha sido satisfactoria. Mejor que mejor. Así voy a hacer mi informe. Gracias, doctor. Gracias, señorita. Mira nomás cómo te han puesto. Silvano. Aquí tiene su billete. Te fallé, chiquilín. Perdóname. Pero con esto... ...vamos a poner una carpintería a todo meter. Silvano, préstame cien pesos. Es todo lo que traigo, manito. Y es la renta de mi casa. Toma, chiquilín. ¿Para mí? Para que te compres lo que quieras. ¿Y cien pesos? ¿Y esto? ¿Qué? No garantiza. Otra vez. ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? Ni Pedro. Un chupito. Chispas. ¿Están besando a tu mamá? Sí. Y ese es el canijo que hoy le iba a presentar. ¿Por qué besa a mi mamá? ¿Por qué este señor es tu papá? ¿Mi papá? No. 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 It's toque comet. No. CC por Antarctica Films Argentina